Onda Feroz para una sinfonía de algas marinas y usted se preguntará ¿una sinfonía de algas marinas? pues sí, 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 sí Uchiberia.com el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España en la sintonía de Onda Cero en este más de uno en el 100.0 de su frecuencia modulada que nos lleva directamente a hablar de algas de los productos de los océanos porque, mire, mañana que es día 8 se celebra el Día Mundial de los Océanos Naciones Unidas anunció que la temática del día de mañana cada año va cambiando, ¿no? bueno, pues mañana como Día Mundial de los Océanos será la revitalización la acción colectiva por el océano entonces hemos elegido celebrarlo a través del medio culinario vamos a resaltar las algas de los menús de muchos de los restaurantes de Relé Sato que es una empresa que tiene el 20% de sus propiedades situadas justo al lado de una gran masa de agua la sinfonía de algas marinas por el Día Mundial de los Océanos y si hablamos de Sato de Relé Sato si hablamos de algas marinas hay que hablar de alguien que sabe perfectamente bueno, pues cocinar algas ¿y sabe usted dónde nos vamos a ir? pues nos vamos a ir hasta San Sebastián bueno, ahí exactamente tiene Elena Arzac su restaurante Arzac Relé Sato Arzac ¿quién es Elena Arzac? Elena Arzac es una chef hasta ahí todo correcto ¿verdad? una chef española que es jefa de cocina conjunta de este restaurante de Arzac que está galardonado con tres estrellas Michelin ella fue nombrada mejor cocinera del mundo en el 2012 tiene el premio nacional de gastronomía a la mejor jefa de cocina y desde luego estaríamos así pues oiga hablando horas y horas de nuestra querida Elena permítame que les presente a Elena Arzac la mejor jefa de cocina y la mejor cocinera del mundo Elena, ¿cómo está usted? bienvenida hola buenas pues ya aquí en plena acción y muchas gracias por contactar conmigo para un tema tan importante y tan y tan en boga de todo de todos los chefs y todos los las personas que se preocupan por por la sostenibilidad y por el planeta ¿no? que muchas gracias eso es una de las chefs más influyentes del mundo imagino que la hemos pillado en plena ebullición es decir entre digamos fogones la verdad la verdad es que tengo que reconocer que estamos muy contentos porque ya todos los restaurantes en España lo hemos pasado como bastante mal durante la pandemia y ahora ya el tema se ha animado muchísimo y los restaurantes vuelven a ser restaurantes como eran antes y estamos todos a tope o sea que no podemos estar más contentos que porque claro un restaurante sin clientes es muy triste y luego sobre todo el impacto económico que venía detrás ¿no? pues estoy encantada hoy está lleno durante toda la semana y van a comer bastantes algas o sea que bien claro de eso vamos a hablar de la sinfonía de algas marinas por el día mundial de los océanos usted mañana es el día mundial de los océanos y la alga marina es protagonista pero usted ya hace muchísimo tiempo junto con su padre ya cocinaban algas de hace muchísimo tiempo o sea no es que empiecen ahora por el día que es mañana bueno mi padre siempre ha sido una persona muy visionaria con sus colegas de la nueva cocina vasca ellos ya utilizaban algas ¿no? mi padre por ejemplo pues tenía una merluza con vapor de algas y y eso que en el recetario de la cocina vasca aunque esté muy arraigada al mar las algas en los libros antiguos no no salen descritas ¿no? pero poco a poco mi padre y sus amigos bueno y sus compañeros de trabajo hicieron fueron incorporándolas poco a poco porque siempre aquí bueno como en el resto de España nos hemos preocupado mucho por el mar ¿no? y las algas hay que saberlas tratar ¿no? hay que saberlas tratar evidentemente no somos japoneses que las comen de una manera en mayor cantidad pero con toques ligeros puedes sazonar nosotros la usamos normalmente como sazonamientos y es muy muy interesante las algas es que tenemos algas de todo tipo tenemos platos con algas tenemos es decir las algas siempre han estado y siempre han existido yo sé que usted Elena Elena Arzak es una enamorada de los océanos y desde su restaurante ahora unido a Relá Sato cuidan mucho la maravilla de los océanos ¿verdad? ustedes se han preocupado siempre pues por conservar todo lo que nos ofrece el océano si porque bueno aquí yo creo que en España lo hacemos muy bien y aquí en el País Vasco siempre se ha tenido muy en cuenta las cuotas permitidas de pesca ¿no? digo nadie va a comprar una anchoa si no se pueden vender y con eso con las cuotas vamos a permitir que los océanos se regeneren que los océanos que las especies no se extingan y sobre todo vamos a comer aparte de todo de una manera exquisita ¿no? porque no hay cosa mejor que los productos de temporada está claro que nuestros océanos todo el mar que nos rodea nos va a ofrecer no solo algas sino también claro es muy difícil distinguir lo que es una alga o verduras marinas etcétera ahí ya hay que hilar muy fino ¿no? nosotros compramos sobre todo nuestro gran proveedor de algas que son un gran experto son los gallegos de Portomueños ¿no? que yo invito a todo el mundo que entre en la página web porque encima tiene hasta sonido de mar entonces es maravilloso ¿eh? yo puedo estar hablando ahora sobre el mar o sea que no no le quiero interrumpir sus preguntas no hombre no su restaurante Relasható Arzac es uno de los establecimientos de la península ibérica que introducen recetas con algas en la carta de sus restaurantes voy a presentar la Elena aún enamorado de su cocina que es Juan Martínez el responsable de Kuchiberia.com que es el portal de viajes OCI gastronomía más antiguo de España Juan ¿cómo está usted? bienvenido hola Jorge buenos días buenos días buenos días Elena hola Juan ¿qué tal? muy bien ¿y tú? bien bien muchas gracias yo me hice un pajarito Elena que te gustan mucho las algas japonesas y las pagas a todo a la sopa a la pasta porque no puedo contar un poquito más de todo esto sobre todo las algas japonesas sí a mí me gustan las algas japonesas porque tengo dos amigas japonesas que cada vez que van a Japón bueno la verdad es que como he dicho por tu muño te puede prober cualquier alga pero a mí me gusta mucho bueno me gusta el alga wakame sobre todo me gusta mucho el alga nori el alga nori pero que no tenga excesivamente sal porque yo lo que hago es picarlas sobre todo el alga nori y se lo añado a los caldos bueno evidentemente hay que tener hay que consumirlas con moderación porque un exceso de consumo de algas también te puede afectar a la tiroides ¿no? pero me encanta por ejemplo un plato de siempre de toda la vida del país vasco que es la porrusalda que a mí me encanta me parece un poco demasiado suave yo le añado alga nori o si no wakame luego también me gusta el alga codium esa la suelo añadir a las ensaladas ¿no? o sea no estoy todo el día comiendo algas pero digo que como me gustan pues luego en los platos también por ejemplo pues tenemos tenemos un aperitivo de bacalao y pipas de girasol que también le añadimos un poco de algas ¿no? entonces digo que es luego lo que estaba diciendo ¿a ti qué te parece Juan? que es fascinante el mundo del mar o sea digo que hay tanto por descubrir ¿no te parece? pero luego es increíble ¿no? porque además esto en el tema de las algas además creo que hay varias categorías ¿no? hay dos creo que hay dos tipos de categorías ¿no? la micro algas y la macro algas ¿no? sí sí bueno yo creo que cada vez van descubriendo más cosas y además está claro que lo que es el consumo del consumo de productos del mar tanto de de pescados como de de algas eso nos va a ayudar nos va a hacer mejorar los océanos ¿no? y además yo creo que cada vez la gente va respetando más y y se le va yendo el miedo del consumo de las algas ¿no? no digo que como los japoneses que a lo mejor toman una ensalada de solo alga wakame yo creo que la mayoría de la gente en España mezclar suele mezclar yo por lo que me dicen los clientes también mezcla las algas con más cosas ¿no? y luego también sus texturas las texturas del alga son fascinantes algunas son acuosas otras son más duras otras buscan tienen incluso la textura como de una oreja de cerdo o sea es alucinante me encantan además que los algas además de ser eficaces también son para la gastación de carbono ¿no? pueden ayudar a limpiar los estuarios reducir la acidificación de los océanos luchar contra la erosión de las costas o sea que tienen una cantidad de cosas buenas impresionantes ¿no? sí porque como estás diciendo pues por lo visto los océanos están volviendo cada vez más ácidos y eso está eso está afectando un montón de especies ¿no? sobre todo a los de a los bivalvos y etcétera entonces digo que pues yo creo que con una buena intención y luego pues sobre todo lo que hay que tener cuidado es con el tema de los plásticos que nadie sabe cómo gestionarlo exactamente pero yo creo que también hay que mirar un poco hacia allí ¿no? hacia allí igual que en un ya sé que no es fácil ¿no? pero antes nadie reciclaba nada y ahora todos tenemos esa conciencia del reciclado como muy presente ¿no? y sobre todo la reutilización volver a utilizar las cosas ¿no? ya que ya que no sabemos qué hacer con ellas pues volverlas a utilizar y eso que hay gente de que se está dedicando de una manera al reciclado muy en serio ¿no? pero digo que todos tenemos que hacer algo ¿y usted qué platos son más comerciales o son los que más le gusta cocinar con algas por el día de mañana el día internacional de los océanos de Lina? bueno yo realmente este este programa agradezco que se me llame porque yo estoy especializada en realidad en pescado porque yo pasé muchos años en el extranjero y con eso de que era de San Sebastián siempre me metían en la partida de pescados ¿no? entonces para mí el pescado es muy sutil no lo puedes manipular excesivamente demasiado y tienes que tener mucho cuidado ¿no? entonces mañana que es el día de los océanos bueno en Arzac no hay problema porque siempre tenemos o bien entradas a base de pescado ¿no? que ahora tenemos por ejemplo un poco de verdel con hinojo marino que en realidad es un vegetal marino y unas semillas garrapiñadas luego tenemos mañana serviré también el rape que va con también con alga en este caso le voy a poner y le pongo alga nori porque es la que me gusta y no es de cimente fuerte y con un toque de whisky vasco ¿no? que hay un whisky que elaboran en el país vasco incluso utilizo las pieles de pescado ¿no? las pieles de pescado también con el tema del aprovechamiento ¿no? no lo hacemos por ahorrar sino lo haces un poco por la conciencia de bueno pues de aprovechar todo al máximo posible y queda queda delicioso las pieles las cueces y luego las fríes y te queda impresionante ¿no? parece un chicharrón bueno y con estos platos tan especiales ¿qué caldo sería? ¿qué vino sería el recomendado? por ejemplo para degustar unas algas combinadas con otro digamos otro producto ¿qué vino sería el que nos podría recomendar? bueno pues por ejemplo hay un montón de vinos de los últimos que estamos recomendando por ejemplo para los aperitivos un cava torello brut natur que está muy bueno y que va muy bien porque te hace arrancar lo que es el menú como los aperitivos ¿no? y te da como ganas de seguir comiendo ¿no? luego luego también por ejemplo con con el rape es increíble ¿no? pero por ejemplo pues un tempranillo de la Rioja aunque sea y queda muy bien y luego hay muchos vinos ¿no? a mí me gusta un poco tirar hacia casa porque tenemos muchos clientes extranjeros y ellos lo que quieren es descubrir España ¿no? luego también hay infinidad ya que estamos en el País Vasco pues infinidad de Chacolís como podría ser el Cacinco el Irusta el Chominechanis etcétera ¿no? digo que yo me dejo y tanto mi padre como yo siempre hemos dejado que los sommeliers pues decidan y vayan cambiando no siempre que sea el mismo el mismo vino ¿no? que no sea que no sea monótono porque si no nos aburrimos y los clientes también pues esta es amigos oyentes la sinfonía de algas marinas por el Día Mundial de los Oceanos de Elena Arzac ¿tenemos alguna pregunta más Juan para nuestra artista para nuestra estrella invitada en este día? ahí me ha contado un pajarito que hace fantásticamente con las algas las ostras en la concha ¿nos puede apuntar esto un poquito? sí bueno la verdad es que ahora no es temporada de ostras pero cuando ha habido la temporada de ostras lo que hemos hecho es imitar un poco la bahía de la concha en un plato ¿no? que tiene forma de bahía de la concha y las ostras lo que hacemos es sacarlas en este caso utilizamos un poco de cebolla pochada tinta de chipirón y alga codium luego se cubre y se calienta salen templadas entonces pues es una mezcla de representar las ostras en la concha por el juego de palabras y luego por la por la barandilla de la concha que además esas algas te dan un sabor amar y odado que va muy bien con la ostra ¿no? un poco y luego también a mí que me gusta mucho el turismo como a ti Juan digo que también yo quería hacer tenía una duda a ver cuánta gente reconocía la bahía de la concha lo que es la barandilla y la verdad es que en San Sebastián en Donostia nos pensamos que somos el centro del universo pero en realidad no lo somos tanto ¿no? entonces es algo más romántico y yo estoy muy orgullosa y a la vez para es una manera de demostrar lo bonita que es mi ciudad ¿eh? y sobre todo cuando llegas en avión y me miras de allí ¿eh? la vista que tienes cuando la avión aterriza ¿eh? Sebastián sí, sí, sí cuando no por supuesto es una vista impresionante ¿eh? el mal tiempo lo vamos a dejar para otro día sí, para otro día no, no si seguiremos adelante muchísimas gracias muchas gracias 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 a usted la mejor cocinera del mundo aquí está en la sintonía premio nacional de gastronomía la mejor jefa de cocina o sea que sabe mucho mucho, mucho, mucho Elena Arzac muchísimas gracias por estar con nosotros le deseamos toda la suerte en el camino y un abrazo así de grande a toda la familia muchas gracias y ha sido un placer igualmente y gracias por preocuparse por el mar muchas gracias gracias a usted amiga muchísimas gracias bueno pues estas son las recomendaciones de Elena Arzac responsable de restaurante Arzac en San Sebastián sobre el día mundial de los océanos sinfonía de algas marinas Juan Martínez guilliveria.com gracias y hasta mañana también gracias a comer algas a comer algas a comer algas que están muy ricas muy ricas muy ricas una sinfonía de algas marinas por el día mundial de los océanos guilliveria.com el portal de viajes el portal de ocio y gastronomía más antiguo de España nos ha llevado de la mano pues para hablar a hablar con la mejor cocinera del mundo que es Elena Arzac con motivo de el día mundial de los océanos que recuerde se celebra mañana mañana día 8 mañana guilliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España visítanos en